El flautista de Jamelín Hace mucho, mucho tiempo, en la próspera ciudad de Jamelín, una plaga de ratones invadió las casas y los campos, y lo destrozaban todo con sus dientecitos de roedores. Así no se puede vivir, protestaron los habitantes de Jamelín. Un día, un flautista forastero leyó un bando del gobernador en el que ofrecían cien monedas de oro a la persona que acabara con la plaga. Yo los libraré de los ratones y cobraré la recompensa, dijo el flautista muy feliz. Pues sí, así es, explicó el gobernador, rodeado de ratones. En cuanto haga desaparecer a esos roedores, le daremos las cien monedas de oro. El flautista salió a la calle, cogió la flauta y empezó a tocar, y todos los ratones corrieron tras él. ¡Bien, bien! gritaba la gente desde sus ventanas. Sin dejar de tocar, el flautista se alejaba de la ciudad, llevándose a los ratones camino hasta llegar a un río caudaloso. Si se tiraran por esa cascada, me liberaré de ellos para siempre, pensó satisfecho. Elena, como todos los chicos y chicas que empezaban la secundaria, se iba acostumbrando poco a poco al ritmo del instituto. Por desgracia, era verdad que había que estudiar más. Tenían muchos deberes y debían de hacer trabajos, algunos en culo. Los fines de semana los aprovechaba todo lo que podía, porque seis días a la semana de entrenamientos no la dejaban mucho tiempo libre. Ahora estaba en clase de geografía y el profesor les estaba dando las instrucciones para un trabajo que tendrían que hacer en grupo y presentar dentro de tres semanas. Acababa de dar los nombres de los componentes de cada grupo y Elena pudo oír como uno de los chicos que estaba en el suyo le decía a otra compañera de su grupo. ¡Vaya palo! Elena, Elena, con el rollo de los entrenamientos no puede quedar nunca. Al final tenemos que hacer nosotros más trabajo. Julia, la compañera, se sentaba en clase con Elena, que también estaba en su grupo de trabajo. Escuché el comentario del chico. Puso la mano sobre Elena y le dijo, Ni caso, lo que tú no puedas hacer ya lo haré yo. No te preocupes. Cuando de mayor ganes una medalla en las olimpiadas y salgas en la tele, esos van a flipar y se van a acordar de lo que te acaban de decir. Y le guiñó un ojo mostrando una sonrisa enorme. A Elena le brillaron los ojos. ¡Qué suerte había tenido con Julia! Menos mal que te he conocido. Parece que eres la única de toda la clase. No, de todo el instituto, que me entienden. Me he pasado la vida siendo rara en el cole y aunque ya estoy acostumbrada, lo odio. Dijo Elena, agradecida. Es una artista que pintó un pequeño y muy bonito cuadro y lo colgó de manera que pudiera verlo en un espejo. Se decía, así se ve al doble de distancia. Resulta más suave y es dos veces más bonito que antes. Los animales que vivían en los bosques de alrededor oyeron hablar del cuadro. Al gato de la casa, a quien admiraba mucho, por ser tan sabio, tan refinado y civilizado, tan educado y bien instruido. Él podía contarle tantas cosas que no sabían y sobre las que no estaban muy seguros de saber algo después de que se les hubiera contado el gato. Estaban exciatadísimos con este nuevo cotilleo y empezaron a preguntar para tratar de entender en qué consistía aquello. ¿Cuánto llevamos? Preguntaron qué era un cuadro y el gato respondió Es una cosa plana, dijo, maravillosamente plana, increíblemente plana, encantadoramente plana y elegante. Y... ¡Oh! Es tan bonito. Esto excitó a los animales casi hasta la locura y dijeron que daría el mundo entero por poder ver el cuadro. Bueno, entonces el oso preguntó ¿Y qué es lo que hace tan bonito? ¡El pirata mete patas! Roque era un pirata que pirateaba con su barco por todos los mares del ancho mundo. Cada noche, Roque soñaba con asaltar barcos cargados de tesoros. Pero todo le salía al revés. Y además, Roque tenía un loro bastante maleducado que se burlaba de él a todas horas. Una mañana, Roque vivió un barco. Por fin conseguiría un tesoro, pensó. El pirata ordenó a los marineros que prepararan los cañones. Luego gritó con todas sus fuerzas. ¡Juego a estribor! Los cañonazos hicieron tres agujeros en el casco. Y el barco se murió. El tesoro que transportaba el barco era chocolate en polvo. Por eso, cuando se fue a pique, todo el mar se cubrió de chocolate. Y los peces más golosos disfrutaron de una dulce merienda. El loro de Roque, mientras tanto, se destesmillaba la risa y decía ¡Esto sí que es una lata cada vez que pirateras vuelves a meter la pata! Y el pirata se arrepentía de no haber educado mejor a su vida. En otra ocasión, el barco de Roque se topó con un viejo navío. Roque pensó. ¡Por fin conseguir un tesoro! Pero esta vez no usaré los cañones. El pirata maniobró con el timón. Cerca del navío, ordenó a los marineros. ¡Al abordaje! Los piratas capturaron el navío y lo remolcaron hasta una isla. La vuelta al mundo en ochenta días. ¿Quién es Phineas Fogg? Todo empezó con una puesta. En una fría y brumosa velada de londinenses en 1872. Alguien juró que conseguirá dar la vuelta al mundo en sólo ochenta días. Pero ¿quién podría imaginar una empresa tan increíble? ¿Quién había tenido nunca la valentía de aceptar un desafío tan difícil? ¡Pineas Fogg! Ahora todos pensarán que Fogg era un ratón audaz, un viajero empedernido, un temerario amante de la aventura. Hace un montón de tiempo, mucho antes de que se construyeran las pirámides o la autopista que pasa cerca de tu barrio, el mundo era un lugar distinto, pero que muy distinto. En aquella época, la humanidad se esforzaba por sobrevivir en una tierra dominada por los titanes. Estos eran seres maléficos, además de enormes, cuyo líder era el más malo de todos, el titán oscuro. Su aspecto era terrorífico, sobre todo sus ojos, que resplandecían con tonos de color morado sobre las sombras que formaban su cuerpo. Hola chicos, os voy a presentar este libro. Se llama A jugar. Guión, Gonzalo Pérez. Ilustración, Raúl. Color, Gonzalo y María. Eran dos amigos llamados Arturo y Juan. Les gustaba mucho jugar juntos, pero a veces no se entendían. Cuando Arturo jugaba a las construcciones... Juan se lanzaba como un puma sobre él y las fichas y lo destrozaba todo. Arturo se disgustaba mucho. Juan no entendía por qué se enfadaba ya que él pensaba que era muy divertido derivar unas fichas. Otra tarde, en la playa, Arturo hizo con el cubo y la pala un magnífico castillo. Juan al verlo se puso muy contento, tan contento que... Se lanzó como un torbellino y lo destrozó. Imaginaos cómo se puso Arturo. Su amigo había destrozado su castillo y no entendía por qué. Arturo no quiso jugar con Juan en toda la tarde. Luego, Arturo pensó que tendría que encontrar algún juego en el que ambos lo pasaran fenomenal. Pensó y pensó hasta que... ¡Ya! ¡Sé los bolos! Como a uno le gustaba colocar y al otro destrozar, pensó que sería divertido y le explicó el juego a Juan. Juan no tenía muy claro de que fuera chulo. Fue perdiendo el interés hasta que encontró un charco de barro. Y sin pensárselo dos veces... Se lanzó en picado sobre él. Arturo miraba sorprendido como Juan se embarraba. Su madre se pondrá furiosa cuando le vea. Juan hizo una bola de pegajoso, húmedo y sucio barro. Se dirigió a la pista y... ¡Zash! Una explosión de barro bañó el parque. Hizo un pleno y salpicó por todas partes. Los dos saltaron de alegría y celebraron la jugada. Enseguida se dirigieron al charco de nuevo y comenzaron a preparar montones y montones de bolas de barro para jugar al barroboros. Los dos colocaron los bolos chocolateados de barro y los dos lanzaban. Sus mamás no se enfadaron mucho. Solo era barro. Con el tiempo aprendieron a jugar a más cosas juntos. Uno enseñaba al otro cómo le gustaría jugar. Todos los días inventaban nuevos juegos y disfrutaban mogollón. Durante muchos años no solo inventaron nuevos juegos, sino que enseñaron a otros niños que siempre se puede encontrar un juego en el que participen todos. Fin. Y por lo bien colorado... Este cuento se ha acabado. Cuando me miro al espejo siento que soy la misma de siempre. Otras no me reconozco y pienso que ya no lo soy. El núcleo no ha cambiado. Las prioridades tampoco. Las cosas que eran importantes lo siguen siendo. Las personas que estaban en mi corazón siguen estándolo, aunque ahora haya hueco para algunas más. Yo soy la misma de antes y ya no lo soy. Por mucho que me cueste asimilarlo, hay un antes y un después. Y, aunque yo me sienta igual, las cosas no son como eran. Yo ya no soy como era y a la vez sigo siéndolo. Por el camino he perdido algunas cosas, intimidad, privacidad, un poco de libertad. He tenido que soltar otras, pero las que he ganado lo compensan todo. Soy la misma y no lo soy. Supongo que ahora soy la suma de todo lo que he vivido, de todo lo que recibo. Y mañana será igual, pero distinta, con todo lo que queda por vivir. Tengo de que llegue el día de mi cumpleaños. Esto es terrible, terrible e injusto. Es tan terrible que he tenido que coger los patines y salir a la calle para despejarme. Aunque no ha funcionado mucho, y eso que a mí me encanta patinar, y siempre que lo hago me siento mejor. Debo de parecer la niña más triste del mundo, porque la gente que pasa se me queda mirando. Para que quede constancia, voy a dibujarme a mí misma, súper triste y sentada en el banco. Todo ha comenzado esta mañana. Me he levantado contenta, todavía pensando en la fiesta. Ya quedan menos días. Tres semanas y media, para que sea mi cumpleaños. El día ha sido muy normal. He ido a la escuela, me encanta la escuela. Es un poco especial, porque es inglesa. A veces la gente me pregunta, si no es muy difícil, pero la verdad, solo es cuestión de acostumbrarse y de aprender inglés, claro. Estamos en la cabaña. Y nos vamos a enseñar, bueno, voy a enseñar el libro de No Soy Perfecta, de Jimmy Liao, que es un escritor que nos gusta mucho a mi madre y a mí. Empezamos. El día perfecto empieza a primavera, hora de la mañana. Un día que está muy, muy buen humor, me adorné la cabeza con un tocado de flores. Me puse en la cabeza un ramillete fantástico de fragancia embriagadora. Se me fueron dilatando las pupilas y la boca me temblaba. La cabeza me daba vueltas. De pronto alcancé a oír que alguien decía, La niña del tocado de flores se ha desmayado y estaba de muy buen humor aquel día. Pero empezó de una forma muy triste. ¡Ah! La niña del tocado de flores está loca por ellas. Si para recobrar lo he cobrado, tuve que haber perdido, lo he perdido. Si para conseguir lo he conseguido, tuve que soportar lo he soportado. Si para estar ahora enamorado fue menester, haber estado herido, tengo por bien sufrido lo he sufrido, tengo por bien llorado lo he llorado. Porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo parecido. Porque después de todo he comprobado que lo que tiene la luz de flores vive de lo que tiene su cuidado. Como cuidar a un amigo Hacía un día maravilloso fuera, en el bosque del océano Acres. Pero Winnie the Pooh estaba adentro. No solo estaba en el interior de su casa, sino que además estaba en la cama. Había pillado un buen catarro. Tenía los oídos un poco taponados, así que estornudó con todas sus fuerzas para poder oírse. ¡Achís! 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 Los estornudos de Winnie salieron por la ventana abierta y viajaron por el bosque, donde Piglet los oyó. Le pareció que alguien gritaba, ¡Aquí! ¡Aquí! Así que Piglet respondió, ¡¿Dónde? ¡¿Dónde es?! Piglet se dirigió hacia aquellos sonidos, hasta que comprendió que eran estornudos. Al llegar a la puerta de Winnie, se dio cuenta de que los estornudos eran de Winnie. Piglet entró en la casa de Winnie. Si su mejor amigo se encontraba enfermo, debía ayudarlo a ponerse bueno. Dentro encontró a Winnie poniendo un montón de muecas raras. ¡Winnie! exclamó Piglet. ¿Qué te pasa? ¡Vaya! ¡Hola, Piglet! contestó Winnie, que había tardado en darse cuenta de su presencia. Me temo que no te oigo. Muy bien. Estoy muy acatarrado y creo que tengo más relleno de lo habitual en las orejas. Estaba intentando desastacarlas. Creo que una taza de té caliente te ayudará a sentirte mejor, sugirió Piglet. Winnie se esforzaba por oír a su amigo. Piglet subió la voz. ¿Quieres que te prepare un té caliente con miel? La única palabra que Winnie consiguió oír fue miel. La taza de té le ayudó un poco. Piglet pasó el resto de la tarde con Winnie. Intentó que su amigo no pensara en el catarro, charlando de esto y de aquello. Pero Winnie, todavía enfermo, se quedaba dormido de cuando en cuando. Al día siguiente, Winnie ya tenía los oídos bien, pero aún le dolía la cabeza. Y, al estornudar, debía cerrar los ojos varias veces. Después de una serie de estornudos, Winnie abrió los ojos y vio que Piglet había regresado acompañado de sus amigos. ¡Buenos días, cariño! Dijo Kangoo. Piglet nos ha dicho que estás un poco malito. Hemos venido a cuidarte. Winnie se sintió muy afortunado de tener amigos tan buenos y tan amables. Todo el mundo se puso inmediatamente manos a la obra. Kangoo se metió en la cocina para calentar una sopa. Conejo fue con ella para encontrar un caso apropiado. Los ruidos que hacían sus amigos para que se encontrara mejor estaban logrando que Winnie se sintiera peor. Sentía golpes en la cabeza. ¡Toc, toc, toc, toc! Aquellos golpes resultaron ser Christopher Robin llamando a la puerta. También quería cuidar a su doce favorita. La canción, la comida, las historias, la casa recogida y sobre todo sus amigos consiguieron que Winnie se sintiera mucho mejor. Al final de la tarde ya no le dolía tanto la cabeza y casi Néstor no daba. Al día siguiente, Winnie ya se sentía mucho mejor. Cuando sus amigos fueron a verlo, lo encontraron vestido delante de su casa, respirando aire puro. ¡Vaya, parece que se te ha quitado el catarro, Winnie! Dijo Búho muy satisfecho. Parece que sí, concepto bueno. Gracias a ustedes. Pábula del león y el ratón Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol. Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se atrevieron a salir de su madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor. De pronto, el más travieso tuvo la ocurrencia de esconderse entre la melena del león con tan mala suerte que lo despertó. Muy malhumorado por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón entre sus garras. Y dijo dando un rugido. ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? Voy a comerte para que aprendas la lección. El ratón estaba tan asustado que no podía moverse y le dijo temblando. Por favor, no me mates. Yo no quería molestarte. Si nos dejas, te estaré eternamente agradecido. Déjanos marchar porque puede que algún día nos necesites. ¡Ja, ja, 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 ja! Un ser tan diminuto como tú ¿de qué forma va a ayudarme? No me hagas reír. Pero el ratón insistió una y otra vez hasta que el león, conmovido por su valentía, lo dejó marchar. Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos terribles rugidos que hacían temblar las hojas de los árboles. Rápidamente, corrió hacia el lugar donde provenía el sonido y allí encontró al león que se había quedado atrapado en una red. El ratón, decidido a pagar su deuda, le dijo ¡No te preocupes! ¡Nosotros te salvaremos! ¿Y cómo piensas hacerlo? le contestó el león. Pues voy a morder la red. El ratón, entonces, empezó a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león y por fin pudo salvarse. El ratón le dijo ¡Días atrás te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti! Ahora, es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón todo lo que había hecho por él. Desde ese día, los dos fueron amigos para siempre. Moraleja Ningún acto de bondad queda sin recompensa. No conviene menospreciar la amistad de los humildes. Todo va a salir bien. Un beso. Adiós. Y así, de esa manera, fue como el principito domesticó al zorro. Cuando llegó el día de la partida, el zorro dijo ¡Ah! Voy a llorar. Yo no quería hacerte daño, pero tú quisiste que te domesticara. Sí, dijo el zorro. ¿Pero vas a llorar? Sí, dijo el zorro. Al final, no has ganado nada. Gano, dijo el zorro, por el color de trigo. Luego, agregó, ve y mira nuevamente a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto. El principito se fue a ver nuevamente a las rosas, les dijo. En efecto, no os parecéis a mi rosa. Vosotras todavía no sois nada. Nadie os ha domesticado ni vosotros habéis domesticado a nadie. Sois como el zorro era antes, un zorro corriente, un zorro cualquiera que no se diferencia en nada de otros cien mil zorros. Mientras que ahora es un zorro único en el mundo, oyéndole hablar, las rosas se sentían algo molestas. Pero el principito continuó diciendo, sois verdaderamente muy bellas, pero estáis vacías, nadie daría la vida por vosotras. Cualquiera puede creer que mi rosa es igual, pero no es así. Ella es más importante que todas vosotras juntas, porque a ella la he regado, la he cuidado, la he abrigado, cubriéndola con la caperuza y protegiéndola con el guionbo, la he liberado de gusanos, salvo unos pocos que se hicieron después mariposas, porque es a ella a la que oí lamentarse, van gloriosamente y a veces hasta estar en silencio, porque en una palabra ella es mi rosa y volvió con el zorro. Adiós, dijo el principito con tristeza. Adiós, dijo el zorro, he aquí mi secreto, es muy simple, no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Solo con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito para no olvidarlo. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. lo que hace importante es el tiempo que le has dedicado, repitió el principito con el fin de recordar. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla, eres responsable para siempre de lo que has domesticado, eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito para recorrer. El capítulo 4 Los hermanos Walker Martín y Abby eran hermanos y vivían con sus padres en un barrio al sur de la ciudad inglesa. Ella era unos años mayor y trabajaba como peluquera en un salón. Ese era su día libre y aprovechaba para recorrer con su hermano la ciudad, cantando y tocando. Me gustaría muchísimo tocar en un grupo de verdad, pero no es fácil conseguirlo, explicó Martín, guardando la guitarra en la funda. Tenían los ojos grandes, de color azul, claro y algo tímidos. Sin embargo, Abby era mucho más decidida. Solo tienes que intentarlo, hermanito. No hay otra manera, dijo alargando los dos brazos. Y tú, Lily, vives aquí en Londres.